Música Presentamos esta primera edición de lo que hemos venido a denominar Surge Madrid. Es una iniciativa pionera. Hemos querido apoyar a todos estos movimientos nuevos que se están produciendo y que no encontraban también una manera de canalizarse y de ponerse en valor. Va a ofrecer distintas posibilidades a lo largo de tres semanas. Del 7 de mayo al 31 de mayo va a haber casi 100 creaciones escénicas que se van a poder contemplar como estrenos absolutos y más de 450 funciones que se van a representar en esas tres semanas de manera simultánea. Con esto yo creo que Madrid da un paso más en el intento que tenemos de situarla a la cabeza de todo, pero también en el ámbito de la creación escénica y sobre todo de la innovación y de la renovación en este ámbito. Podremos comprobar cómo Madrid tiene el mejor y más renovador teatro de cara al futuro de toda Europa. En los últimos años se han abierto 12 nuevos espacios escénicos. Son 7.000 las funciones que realizan al año estos espacios y además han generado puestos de trabajo. Y decirles que ahora lo que queda es invitar a todos los madrileños y a todos los que nos visitan a que no se pierdan este magnífico festival y que durante estas tres semanas acudan a todos los espacios y que seguramente van a darse cuenta de que en Madrid también tenemos un gran futuro en el ámbito de la creación y de la cultura. ¡Gracias!